Jean Carlos León fue la víctima fatal de un hecho violento que vuelve a estremecer al municipio de Acarí. El hombre de 25 años de edad se encontraba en un establecimiento público en el barrio La Parrilla, jugando un chico de pool cuando llegaron sicarios, quienes abrieron fuego dejando sin vida en el lugar a León y herido con un balazo en el pecho al agricultor Ferney Antonio Quintero Peñaranda, de 23 años, y Jesús Emel Ascanio Ortiz, de 38, impactado en un pie y la mano derecha. Los sobrevivientes fueron trasladados al Centro de Salud mientras que la Fuerza Pública acordonó la escena del crimen para realizar el levantamiento. De Jean Carlos León no se tiene mayores detalles, pero se conoció que recientemente un hermano suyo fue capturado por extorsionar a mineros del área metropolitana de Cúcuta. Este es el segundo hecho violento ocurrido en esta zona del Catatumbo. El pasado jueves fueron asesinados Ramón Angarita y su hijo Jaime.